Bien, todos observen esta imagen, observamos esa imagen, esa luz de chi sucede en el pecho, en el espacio del dantien medio. Podemos pensar que esa luz de chi también sucede en el dantien inferior y en el dantien superior. Esa luz conecta con todo el cuerpo de chi, la superficie de chi y el universo de chi. Después de un tiempo, vamos a abrir y cerrar en el interior del cuerpo para mejorar el sistema inmune. Ahora vamos a leer el compromiso con la práctica. Primero quiero agradecer que estéis en esta sesión. Me alegro de que estéis en esta sesión y esto es un buen sostén para el campo de conciencia mundial. Es un sostén para las emociones de las personas, para que estén más pacíficas y esto limpia el virus. Así que os agradezco a cada uno. Esto es ya muy bueno. Esto es ya muy bueno. Algunas personas enviaron una donación y no sé quiénes, pero quiero decirles gracias por su donación. Bien, ahora voy a leer esta buena información del compromiso con la práctica. Es una información muy simple y es muy importante. Ahora todos mantenemos la conciencia despierta, pacífica, pura, en el momento presente. Y tomamos esta información, se refleja en nuestro interior esta información. Uno, practica diligentemente con una buena autodisciplina. Ten una vida bella con un alto nivel de sabiduría. Trae despertar paz y alegría a la humanidad desde tu ser verdadero. Conviértete en la luz del amor universal para brillar en el espacio infinito. Construye un poderoso campo de conciencia para crear un mundo armonioso. Es una información simple que cuando la repites una y otra vez esta información puede abrir tu corazón y hacer que tu corazón se vuelva grande y naturalmente se funda con el chi universal mejor. para recibir el chi universal y nutrir tu vida. Y así puedas conseguir mejores, más armoniosas relaciones con las personas y con todo el mundo. Ahora vamos a comenzar nuestra sesión. La idea en general es mejorar el sistema inmune. Nuestro sistema inmune es importante para la vida saludable. Cierre todos los problemas. Cierre todos los problemas. Nosotros podemos sanar el sistema inmune y esto sana todo tipo de problemas. Bien. Cierre los ojos. 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 En el momento presente. Nosotros estamos despiertos. En nuestro profundo interior observamos al observador que se observa a sí mismo. Enfócate en ti mismo, totalmente relajado. Mantén este estado en un nivel muy puro. Ese estado puro y despierto se llama Mingyue en chino. Cuando te mantienes en este estado, relajado, relajado, este estado se volverá cada vez más puro de forma natural. Sobre el sistema inmune, nosotros tenemos tres grandes niveles. La conciencia pura es el primer nivel. Este es el fundamento. Cuando tú entras en este nivel, el interior se vuelve pacífico y muy organizado. Si en ese estado, tienes la información de amor universal. Esto activa el sistema inmune de este nivel, haciéndolo más fuerte. Y entonces, puedes repetir una y otra vez, amor universal. Muchas veces, te conectas con ese amor universal. Cuando repites esa información una y otra vez, Más consigues estar en ese estado. E intensificas y estabilizas ese estado. Entonces, cuando repetimos, no te aburras de repetirlo. Necesitamos repetirlo. Cuanto más y más repetimos, Más poderosa se vuelve esa información. Aunque hasta que ese estado sea nuestra característica y se transforma en un fuerte hábito. Tú solo puedes repetir esta información para ti mismo todos los días, todo el día, todo el tiempo. No solo lo repitas en tu mente. Repítelo en un estado profundo. Necesitas experimentar. Cuando nos mantenemos en ese estado, naturalmente empezamos a sentir que amamos todo. Nuestro corazón se abre totalmente y las emociones se vuelven armoniosas, naturales. Las fronteras desaparecen. Nos fundimos con el Chi puro del infinito universo. Y el Chi nutre nuestra vida. Ese gran alto nivel de completud Forma este nivel. Es el nivel del Tao de la práctica. Cuando estás en ese estado, puedes conseguir muy buenos beneficios. Y realmente puedes hacer buenas cosas para el mundo. Esto significa que no haces nada, pero realmente estás generando beneficios para tu vida y la del mundo. El estado de conciencia pura y de amor universal. Este es el nivel más elevado del sistema inmune. Este nivel de sistema inmune es el primero. El segundo es la abundancia de Chi. Todo el cuerpo de Chi o todo el Chi del cuerpo se vuelve abundante y fluye libremente. En todo el cuerpo hay tres grandes centros de Chi. El tantien inferior, tantien medio, tantien superior. Y también hay siete chakras de Chi desde Huiyin a Paihui. Y por encima de Paihui. Es el canal central. Todos esos sitios son muy importantes. Son importantes centros de Chi. Son importantes centros de Chi. El Chi dentro del cuerpo abundante. Es el segundo sistema nivel del sistema inmune. El tercer nivel del sistema inmune es el nivel físico. Los órganos internos. Conocemos esos lugares desde la medicina. Esos tres niveles del sistema inmune trabajan juntos en una completud. Los tres niveles trabajan juntos. El amor universal de la conciencia es el más alto. Influye el nivel de Chi y el nivel físico. Por supuesto, el nivel físico y el nivel físico también tienen influencia en la El nivel corporal y el nivel de Chi también influyen en la conciencia. Ese estado de amor universal. Esos tres niveles son una armoniosa completud. Bien. Ahora, primero nos mantenemos en un estado puro. El más puro. en el nivel de amor universal puro. Nuestra conciencia pura va más allá del espacio y tiempo y se funden juntas tomando un campo de conciencia pura y amor universal unas dentro de las otras se sostienen unas a otras en todo el espacio del universo. Todo el universo está despierto su interior está lleno de amor puro. Mantente en este estado. relaja relaja la conciencia pura dice silenciosamente en todo el universo relaja relaja más relaja todas todas nuestras conciencias están despiertas se funden juntas y se transforman en un campo de conciencia despierto nos mantenemos en este nivel puro relájate más relájate más y siente el amor universal en todo el campo de conciencia siente siente que nuestra vida está vibrando libre de todo tipo de fijaciones y apegos ahora es completamente libre creemos que cuando estamos en este estado todo el nivel de chi el físico y el sistema inmune se vuelven fuertes por eso este estado es muy armonioso la información armónica crea un orden armónico en todo el cuerpo de chi en todo el universo armonizando el cí del cuerpo con el del universo creando un equilibrio un gran equilibrio el chí interno totalmente abierto se funde con el universo a través de un largo largo tiempo de evolución nuestro sistema inmune se ha vuelto muy muy potente puede resolver todo tipo de problemas nuestro adn se ha vuelto muy sabio y esto sostiene a la humanidad desarrollando la conciencia la información de la conciencia influye sobre la información del adn evolucionando a un alto nivel nuestro sistema inmune directamente conecta con el estado de la conciencia y de con la información si la conciencia se debilita también se cae el sistema de chi y la salud las emociones tipo preocupación miedo rabia el estrés el chi también se bloquea y se consume se debilita todo el sistema cae esto es influido por la conciencia por la información y entonces el chi cambia en este tipo de estado las personas pueden fácilmente enfermar ahora estamos en un estado muy puro de conciencia muy pacífico muy armonioso el amor universal está en todo el campo de conciencia ese amor universal consciente va a través de todo el cuerpo fundiéndose con la información del ADN el interior se hace muy estable y equilibrado ahora esa conciencia pura observa todo el chi del cuerpo todavía se mantiene pura e independiente en un estado de amor universal no se apega al cuerpo no se preocupa por el cuerpo si tú te apegas te preocupas y esto crea una influencia en el estado puro y el sistema inmune puede caer puede hacerse débil solo nos mantenemos despiertos pacíficos en estado de amor universal gentiles ese estado se funde con todo el cuerpo todo el cuerpo es de chi transparente siente que todo el cuerpo es un sistema abierto la conciencia pura se funde con todo el universo y el cuerpo se abre y se funde con el chi universal y el chi universal desde todas direcciones viene al interior nutriendo el chi corporal nutriendo todas las células de chi todo el chi del cuerpo es abundante decimos shui shui en todo el cuerpo silenciosamente y todo el chi del cuerpo se convierte en fino puro armonioso todo el cuerpo de chi está en el campo de conciencia y amor universal está en la información de la conciencia en el estado de información de la conciencia ahora despacio sostenemos una bola de chi llevamos esa bola de chi enfrente al tan ti en inferior al tan ti en superior disculpa observamos el espacio del tan ti en superior brillante y transparente se abre y se funde con el universo como una luz pura en esa en esa completud infinita el amor universal y la felicidad sonríen el tan bien superior el espacio del tan superior abre y cierra abri 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 Y despacio, continuamos haciendo abrir y cerrar. Y decimos, silenciosa y gentilmente, sientes la vibración amable en el Tantien Superior en todo el universo. En el centro del Tantien Superior, hay dos importantes glándulas. La pituitaria y la epífisis o pineal. Estas dos glándulas producen importantes hormonas. Las hormonas se transforman en chi puro. Las hormonas son chi esencial. Siente estas glándulas de chi brillantes y transparentes. El chi va a través del espacio interior de estas dos glándulas. Todo el espacio interior de las células también se abre al universo. La conciencia pura y el amor universal. Es el sistema inmune y el Tantien Superior se funden juntos. El chi y el Tantien Superior es abundante. Siente como el chi del Tantien Superior se ha vuelto transparente y brillante. Todas las células y toda la información del ADN del Tantien Superior se han vuelto muy sabias. Han mejorado mucho. Rápidamente reconocen todo tipo de virus, bacterias. Y cualquier tipo de problema es reparado rápidamente en el interior. El Tantien Superior se ha vuelto perfecto. El Tantien Superior se ha vuelto perfecto. Y todo el interior del cuerpo se vuelve perfecto. El Tantien Superior se ha vuelto perfecto. El espacio del Tantien Superior se hace grande como el universo, vacío. El espacio del Tantien Superior se ha vuelto perfecto. El Tantien Superior se ha vuelto perfecto. El espacio bajamos la bola de chi. El espacio bajamos la bola de chi. El espacio bajamos la bola de chi. Como la imagen que hemos visto. Esa persona sosteniendo esa bola de chi. Y muy concentrada. Muy poderosa. Muy potente. La conciencia pura y el amor universal va a través del Tantien Medio. ¡Abrir! 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 Abril Serrat continuamos haciendo abrir y cerrar y decimos shu silenciosamente en el inmenso y brillante Tanti en medio pulmones, corazón mamás, el espacio interior se abre se funde con todo el universo y se mantiene un alto nivel en el sistema inmune la conciencia pura y el amor universal se mantienen pacíficas y estables y se funde con el Tanti en medio con el chi se funde y se transforma con todo el universo en un chi puro en este proceso reunimos el chi universal profundamente en el interior nutriendo el interior el chi del Tanti en medio se armoniza con todo el universo consiguiendo un gran equilibrio el chi en el Tanti en medio es abundante el chi fluye libremente el chi del Tanti en medio se hace fuerte y poderoso lo suficiente el Tanti en medio está muy bien todas las funciones son saludables hermosas todas las células del Tanti en medio todas las células del Tanti en medio todo el ADN es brillante el ADN se vuelve muy estable armonioso y sabio la información del Tanti en medio la información del ADN en las células está muy bien el ADN de las células rápidamente fácilmente reconoce todo tipo de virus bacterias todo tipo de elementos que generan problemas limpiándolos transformándolos el sistema inmune el poder del sistema inmune en el Tanti en medio está muy bien despacio bajamos la bola de chi brillante al Tanti en inferior al espacio del Tanti en inferior siente como la conciencia despierta y el amor universal van a través del espacio del Tanti en inferior fundiéndose en un nivel muy sutil el espacio del Tanti en inferior se vuelve brillante y transparente abrir el espacio del Tanti en inferior se abre y se funde con nuestro campo de conciencia poderosa e infinita se funde con el Chi Puro cerrar abril 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 Todo el espacio interior de la célula se abre Se abre Harmonizándose con el universo Cerrar El Chi puro universal Penetra profundamente en el espacio interior de la célula Continuamos abriendo y cerrando Decimos Silenciosamente En el espacio del Tantien inferior El Chi puro El Chi puro El Gracias. Mantén esta conciencia pura y despierta en el amor universal, en esta completud. Este estado es la esencia para todas las prácticas, es la esencia de la vida. El nivel del sistema inmune de la conciencia, el cantión inferior y todas las estructuras del cuerpo funcionan juntos, son uno. Siente el chi del tantien interior, es abundante. El chi fluye libremente. Todas las funciones son hermosas. Todos los órganos del tantien interior son brillantes y transparentes, de un chi brillante y transparente. Siente el hígado y la vesícula biliar completamente abiertos en el interior, se funde con el universo. El vaso y el páncreas en su espacio interno se abren y se funden con el universo. El estómago y los intestinos, su espacio interior se abren y se funden con el universo. La vesícula y el sistema reproductor se abren y se funden con el universo. En el espacio abierto decimos... Relaja... Vacío... 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 All the cells inside... Deep in the air... Todo el ADN de las células... Todo se vuelve muy sabio. La información del ADN... Está muy organizada y muy potente. Esa información se mantiene en el tantien interior y en todo el cuerpo, generando un estado saludable, un estado muy fuerte, que mejora a un alto nivel el estado vital. Ahora, bajamos la bola de chi un poquito. Vamos a abrir y cerrar en el chi de los siete chakras. Bajamos un poquito a la zona sexual, a la zona articular sacroiliaca, en ese nivel. La bola brillante se funde con el sistema reproductor. Hu yin... Hu yin... Hu yin... Perineal... El área perineal... Abre y cierra... Amablemente... Este espacio... Este espacio... ...contiene el chi sexual, el chi esencial, la esencia. Ese espacio de chi hace abrir y cerrar. Y el interior se vuelve brillante. Y el interior se vuelve brillante. El chi en ese espacio es abundante y fluye bien. En ese espacio... Los espermatozoides y óvulos... Contienen toda la información de toda la vida. Como si fuera la fuente de la vida. El espacio de chi... Se vuelve brillante y transparente. Siente que la conciencia pura de amor universal... Se funde... Se funde e intensifica ese espacio... El poder del chi de ese espacio. Siente ese espacio de chi... Muy potente... Muy saludable... Bien, levantamos la bola de chi... A nivel de tu chi, el ombligo... Abrimos y cerramos... Conectamos con el espacio interior de MIGMEN... El interior de MIGMEN... El interior de MIGMEN... Y los riñones... Esa zona entre los riñones... Y los riñones... Y los riñones... En ese espacio... El chi... El chi... Interno... Se localiza ahí... Va a entrar hacia el espíritu... Y el interior de MIGMEN... Y el chi... El interior de MIGMEN... El chi... El interior de MIGMEN... Esa zona de MIGMEN.... La conciencia despierta y el amor universal... también contiene toda la información de nuestra vida pensamos que ese chi ese espacio de chi es la raíz de nuestra vida es el chi prenatal siente el espacio de chi de los riñones se vuelven los riñones transparentes todas las células se vuelven brillantes la bola de chi brillante y transparente abriendo y cerrando se funde con el universo se funde con los riñones vacío se funde ese espacio vacío con el chi puro del universo y con el campo de conciencia haciéndose más y más fuerte ahora elevamos la bola de chi a nivel de el palacio Hun Yuan el páncreas y alrededor del páncreas todo ese espacio de chi abrir y cerrar sentimos que el páncreas se vuelve transparente y brillante puro chi alrededor del páncreas también es chi brillante el espacio se abre y se funde con el universo siente el amor universal ese espacio de chi está muy armonioso todos los órganos de chi todos los órganos de chi se funden en este espacio convirtiéndose en una armoniosa completud cuando ese espacio de chi abre bien las emociones se equilibran podemos pensar que este espacio de chi equilibra las emociones para que nuestro sistema inmune trabaje bien ese espacio interior es muy profundo muy pacífico el interior está completamente abierto abierto se funde con el universo que el icono de chi se funde con el universo de chi brillante, la elevamos al interior del pecho, a nivel de tranchón, entre los pezones. Desde ahí, profundamente al interior. El interior es un espacio de chi brillante, como la imagen. Ese chi incluye el chi de los pulmones y el corazón, abre y cierra, abre, las mamas también, cerrar, abrir, 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 se funde con nuestro campo de conciencia y amor universal en todo el universo, constituyendo un espacio, despierta, cerrar, abrir, cerrar, cerrar. Continuamos, observamos ese espacio profundamente en el interior. El Tantie en medio se vuelve muy abundante en chi y fluye bien. La conciencia despierta le da información a ese espacio. Está todo muy potente, muy fuerte, muy poderoso, transforma todo tipo de problemas. Siente la sensación de amor universal desde el corazón abierto, abriéndose. El corazón abriéndose. Ese espacio es brillante y transparente. Ese espacio en su interior es brillante y transparente, se expande. Abrir. cerrar. 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 cerrar el chi puro nutre el interior la tiroides esa glándula es brillante y transparente sientes espacio interior el chi es abundante el chi fluye libremente el poder interno es muy fuerte despacio elevamos esa bola brillante de chi al centro de la cabeza tantien superior abrir y cerrar abrir abrir hacia todo el universo despierto y el amor universal cerrar el interior profundamente se vuelve puro, vacío, brillante abrir abrir cerrar 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 continuamos todo el espacio interior de las células cerebrales se abre la glándula pituitaria el espacio interior se abre la pineal también toda la información en las células cerebrales y en el ADN se vuelve brillante y organizada se abre y se funde con el universo la información la información de la conciencia se abre la memoria se abre el marco de referencia se abre se funde con el universo siente siente este estado despierto y puro universal viene hacia el estado de amor universal naturalmente el marco el marco de referencia vuelve a un estado completamente libre libre y abierto el tantien superior se hace brillante y transparente se funde con todo el universo el espacio el espacio del tantien superior el sistema inmune de la conciencia del chi y del cuerpo físico se vuelve una completud armoniosa muy poderoso muy potente elevamos la bola de chi por encima de la cabeza la puerta del cielo conecta con el espacio universal abriendo y cerrando abri la puerta del cielo se abre y conecta profundamente con el centro de la cabeza cerrando el chi de la puerta celestial se abre observa a través de la puerta celestial el chi puro del universo cerrando vertemos el chi vertemos el chi vertemos el chi a través del canal medio a través de la puerta del cielo la conciencia pura y el amor universal traen el chi al centro de la cabeza va a través la manzana de la nuez de Adán todo está vacío bajamos y hoy es vamos a la mitad del tan ti en medio y bajando vamos a través un yu en chao y bajamos a través del centro del tan ti en inferior vamos a hui yin en periné bajamos a través de las piernas en el centro de las piernas todo se hace brillante y transparente elevamos el chi sintiendo profundamente en el interior que todo el cuerpo la completud del cuerpo se funde con el universo elevamos la bola de chi por encima de la cabeza vertemos el chi con una sonrisa interior a través del tan ti en superior cuello tan ti en medio hasta el tan ti en inferior cubrimos tu chi con las manos entre todo ese amor universal y despierto de la conciencia en todo el cuerpo todo está despierto disfruta de una profunda y amable respiración relaja profundamente en tu interior cree cree que tenemos un sistema inmune fuerte y poderoso que puede transformar limpiar todo tipo de problemas todo el interior del cuerpo siempre mantiene esta armonía esta salud ahora nuestras conciencias puras conectan juntas a todo el mundo la luz de la conciencia pura conectan juntas en todo el universo es un campo de conciencia que igual que el brillo del sol ilumina toda la tierra limpiando todos los espacios limpiando los virus y cualquier problema creando armonía ahora iluminamos las tierras de Europa todos los países todos los países y los cuerpos humanos se vuelven brillantes y transparentes todos los virus se transforman y desaparecen cada tierra y cada espacio se vuelve limpio y claro sentimos que en nuestro campo de conciencia en el interior hay mucha confianza el campo de conciencia pura ilumina la tierra de África esa tierra y los cuerpos humanos todo se vuelve brillante y transparente se transforma desaparecen todos los virus se transforman en chi todos los problemas desaparecen ese espacio se vuelve claro y limpio muy armonioso las conciencias puras iluminamos Australia esa tierra ese espacio se vuelve transparente brillante todo todo brilla como chi virus y problemas en la conciencia pura solo hay buena información y todo lo que piensa se vuelve real se vuelve verdadero esa tierra ese espacio se vuelve limpio muy armonioso iluminamos Sudamérica Norteamérica Centroamérica Centroamérica esas tierras se vuelven brillantes y transparentes todos los problemas y virus hua sa hua sa hua sa ese espacio se vuelve limpio y claro armonioso nuestras conciencias puras nuestro canto ilumina hacia ese espacio se vuelve brillante y transparente hua sa hua 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 todos los virus y problemas desaparecen desaparecen el espacio se vuelve claro y limpio armonioso las conciencias puras iluminan todo el universo el universo despierto ilumina toda la tierra toda la tierra y dentro todo se vuelve transparente ese espacio ese espacio en su interior todos los virus virus problemas y conflictos hua sa se transforman desaparecen todo ese espacio se vuelve claro y limpio muy armonioso muy equilibrado abierto hacia el universo se funde con el universo despierto todo se vuelve un espacio despierto todo el universo es chi transparente espacio todo está despierto en nuestra conciencia en nuestro campo de conciencia la información de la conciencia transforma todos los espacios y organiza el chi en esos espacios transforma todo y crea todo ese es el estado del universo despierto siente el amor universal en todo el universo y viene a través ahora de la tierra el universo el amor universal despierto viene viene a nuestra tierra a nuestro país a nuestra familia y a tu cuerpo en el interior a todas las células en el interior del cuerpo a la conciencia pura siente el amor universal en la conciencia pura amándose a sí misma amando esta vida amando a todos amando a todo muy feliz muy alegre separa las manos a los lados abre los ojos despacio muy bien mueve amablemente tu cuerpo la vida es hermosa la información de nuestro campo de energía es hermosa muchas gracias hola hola Gracias.